Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la definición de operador en mecánica cuántica. Habíamos visto la definición del producto interno. Y un operador es una instrucción matemática que actúa sobre una función. Es decir, es decir, por ejemplo, la derivada es un operador. El operador, le voy a poner el símbolo este del francés, que va a ser derivar con respecto a la X. Entonces, el operador derivada sobre la función f de X va a ser derivar con respecto a X la función. ¿De acuerdo? Es el ejemplo más típico. Es un operador... La definición de operador matemático. Bien, en mecánica cuántica hay unos operadores especiales que se actúan... Vamos a ponerlo así, operadores, que no son todos los operadores. Hay unos operadores especiales que se actúan sobre la función de onda producen un valor que no es el operador. El operador, fíjense que estoy colocando esto porque es una instrucción matemática. Un escalar, esto de aquí es un escalar, por la propia función. Este tipo de operadores tiene mucha importancia porque van a estar asociados van a estar asociados a magnitudes que podemos medir en mecánica cuántica. Es decir, y una, digamos, de alguna manera en mecánica cuántica esto van a ser los autovalores y esta... No, perdón. Los autovalores van a ser estos de aquí y esta de aquí van a ser las autofunciones. Entonces, ¿por qué se llama autovalores y autofunciones? Por el tema de las matrices. Porque resulta que todo esto que estamos viendo ahora en un momento dado va a tener una representación en una dimensión matemática más compleja que se va a llamar espacio de Hilbert y resulta que los operadores van a ser matrices y las matrices ustedes saben que en algunas determinadas bases se pueden diagonalizar y al diagonalizarla en determinadas bases pues van a surgir los estados propios y los valores propios. Entonces, de alguna manera aunque no hemos llegado a todo eso la mecánica cuántica sufrió varias revoluciones. Primero estuvo en la mecánica cuántica de Bohr que era muy simple solo para el átomo de hidrógeno prácticamente luego vino la ecuación de Rettiger luego vino la interpretación de Heisenberg las matrices así sucesivamente hasta la actual un poco que se usa mucho para computación cuántica. Entonces, de alguna manera estos operadores estos operadores en mecánica cuántica unos determinados este sería el de la derivada lo vamos a poner otra vez aquí determinados autovalores hacen un efecto sobre la función de onda de dejarla tal cual y multiplicarla por un escalar que es el autovalor que son las cantidades que se pueden medir que se pueden medir por ejemplo el operador posición sobre la función de onda produce esto se llama de espectro continuo porque es continuo el valor X es uno de los operadores el operador momento sobre la función de onda tiene esta forma que recuerden que lo que vimos al principio que era el principio de sustitución mínima o la transformación canónica que era menos i a h barra es derivar con respecto a la aquí es como hacer un poco la velocidad la velocidad de multiplicarla por la masa bueno, la masa aquí no aparece pero bueno este sería el operador momento entonces de alguna manera en otro espacio mucho más complejo resulta que los operadores son matrices cuyas autovalores y autofunciones es lo que se puede medir en mecánica cuántica y si los operadores no están esos operadores especiales pues no se pueden medir cosas que no representen esos operadores especiales por ejemplo se define también el valor medio de un operador es una definición matemática ¿cómo? y ponemos así que viene de la estadística la notación esta de valor medio algo parecido al producto interno de las funciones de onda que ha sido también otra definición por la propia función de onda por el operador por la función de onda este es el valor medio entonces fíjense cómo es la historia esto es un operador que produce autovalores que es algo que se puede medir en mecánica cuántica como hemos hecho estos problemas esto se llama un observable que se puede observar que no todos los operadores son observables pero hay un determinado grupo de operadores que sí se pueden observar por ejemplo la posición el momento etcétera son los observables el valor medio si uno mide un observable si lo mide las soluciones son los autovalores como las energías del problema del último que hicimos los que puede ser resultado de la medida y después de la medida después de la medida el sistema se va a quedar en las autofunciones instantáneamente después de la medida que son estamos repasando un poco los postulados de mecánica cuántica pues el valor medio de todas estas medidas la media sumar todas las medidas y dividir por el número hacer la media es exactamente esto de aquí esto de aquí de acuerdo esto no es el resultado de una medida es la media de los resultados de todas las medidas es el valor medio del observable entonces ¿por qué al principio a veces se me escapaba y cuando hablaba de la ecuación de Schrodinger las funciones de onda cuando era la independiente del tiempo hablaba de autovalores y autofunciones porque resulta que la ecuación es que estamos haciendo los pasos históricos pero la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo sus valores pues resulta que son es decir vamos a recordar esta era la ecuación de Schrodinger la general siempre hay que escribir mucho la ecuación de Schrodinger en mecánica cuántica bien si ahora decíamos para un caso donde los potenciales no dependen explícitamente del tiempo que es prácticamente lo único que se puede resolver en mecánica cuántica pero desde que esto dependa del tiempo ya no se sale nada todos son métodos numéricos bien en este caso donde la V no dependa explícitamente del tiempo se puede definir la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo en una dimensión le vamos a poner la derivada absoluta y entonces la constante que separaba la parte temporal de la parte espacial era la energía ¿se acuerdan? bien pues todo esto de aquí todo esto de aquí es un operador que es el operador energía que se llama mecánica cuántica hamiltoniano y se representa por la letra griega H este es su autovalor de el hamiltoniano y esta es la función de onda esto en una en un espacio que ya veremos más adelante tiene una forma matricial y esto los autovalores son vectores y estos son escalares las autofunciones ¿de acuerdo? ya lo veremos esto de alguna manera los valores propios de la energía son los autovalores del hamiltoniano que es esta parte de la ecuación de Schrodinger y estas son las autofunciones estas serían autofunciones esto de aquí serían los autovalores y este sería el operador que bueno no todos los operadores tienen autovalores pero son un tipo operador especial con las características y además es observable que se puede medir que es la energía entonces si yo mido la energía de una partícula me va a salir las posibilidades van a ser E1 E2 E3 los diferentes autovalores E4 las funciones de onda serán las autofunciones en las que va a quedar el sistema después de haber realizado una medida la 1 la 2 la 3 y la 4 y el valor medio de todo esto va a coincidir con la definición nuestra de valor medio ¿de acuerdo? bueno pues eso es todo por hoy SEREP